Bienvenidos al canal señores y bienvenidos a un nuevo vídeo del Balón de Oro Si la gana del Balón de Oro se celebra hoy, puede que lo gane Cristiano Ronaldo, puede que lo gane Messi Bueno, cuando ya haya subido este vídeo ya se habrá celebrado Así que en los comentarios ponedme ¿Qué os ha parecido? Si os ha parecido justo, injusto, no justo, 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 no justo Yo creo que lo va a ganar Cristiano, personalmente Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer en el vídeo de hoy, vamos a crear el Balón de Oro ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues con unos materiales que ahora veréis a continuación Porque esta parte del vídeo lo estoy grabando después de haber grabado la del final Porque se me iba la luz del día y hoy ha sido un día desastroso, muy ajetreado Estoy en la mierda, ¿ves esa cama? Pues esa cama yo ahora mismo después de grabar esta introducción La voy a romper porque me voy a dormir ahora mismo, estoy rotísimo La verdad, me encuentro mal físicamente, o sea físicamente mal, me encuentro mal la verdad He dormido poco esta noche, me he levantado temprano para editar, para grabar He tenido que hacer muchas cosas y la verdad que me encuentro muy mal Iba a salir hoy y no voy a poder salir, creo que estaba todo el rato así con la cámara del lado Es que estoy reventadísimo tío, pero bueno El vídeo de hoy creo que os va a molar, espero que os mole Y a ver si podemos llegar a 2000 likes, a 3000 likes, compartir el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos Seguidme en Instagram, en Twitter, en Instagram por aquí por ejemplo, está mi Twitter por aquí Seguidme que por ahí pongo cosas curiosas Y creo que no tengo nada más que deciros Estoy resfriado, me encuentro mal Eso ya lo he dicho Y nada más Vamos a ver Cómo crear un balón de oro Es una idea de olla la verdad, pero bueno Ha quedado bien, así que Nos vamos más Nos vamos más Nos vamos más Nos vamos ya con la parte esa del vídeo donde creo que el balón de oro Adiós guapos Y ya estamos aquí Vamos a hacer el balón de oro Y os enseño cómo es el balón de oro El balón de oro es algo así Y ahora os voy a enseñar los materiales con los que vamos a hacer Pues el balón de oro Claro está Para poder hacer el balón de oro vamos a necesitar pues un balón Pero este balón exactamente así no va a quedar Obviamente tiene que ser dorado Así que hace falta Pintura dorada Para la base vamos a utilizar este corcho Para poner el balón aquí, así Y levantarlo como si fuese el trofeo del balón de oro No he encontrado otra cosa que me pueda valer Y para la base vamos a utilizar este negro Para que sea algo diferente Para que no quede todo dorado Porque realmente la base no es dorada del todo Sino que tiene como tonos negros Y se me está haciendo de noche Vamos a pintar el balón pues de este color dorado Importante La parte de abajo protegerla Porque si no donde estéis lo vais a manchar Así que Movemos esto Y empezamos a Echarle el spray De color dorado Para que el balón quede pues Dorado Y bueno como estáis viendo Ya he pintado el balón de oro Queda un poco la parte de abajo Pero es que ahora pues lo voy a dejar un poco secar Porque si no me voy a manchar Pues toda la mano Y así quedaría pues lo que es el balón Ahora mismo O sea ahora vamos a hacer La base Vale para la base es bastante más complicado Porque con esto pues no se puede pintar Porque la pintura tiene un químico extraño El de la pintura en spray Que se lo empieza a comer Empieza a derritirse Y hace una locura Así que lo que vamos a hacer es usar pintura acrílica Que con esta pues no se estropearía Pero esta cosa pues viene separada Madre mía Viene separada Así que tengo que pegarla Con algo Y ese algo a ser Pues cinta americana Y ya estaríamos pegado con la cinta americana Y ahora tocaría pintarlo Pero esto va a ir a tardar un montón Porque tiene que ser con brochas Y se me está haciendo de noche Es que No lo había pensado tío Se me va a hacer de noche Así pintaba Así 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 pintaba Así Y así Pues voy a tardar menos de lo que pensaba ¿Vale? Al final parece que se pinta bastante rápido Tiene bastante adherencia Así que Esto está ya Esto está ya El Balón de Oro El que va a ganar es Cristiano Ronaldo Que hasta ahora todavía no se sabe Quién va a ganar el Balón de Oro Pero cuando suba este vídeo Pues ya se sabrá Así que en los comentarios Decidme Si está bien merecido ese Balón de Oro Al Cristiano Ronaldo A lo mejor lo ha ganado Messi Que es A lo mejor hay sorpresa Y lo gana Messi ¿Quién sabe? Ponedme en los comentarios Quién lo merece Quién no lo merece Por qué la ha ganado este cabrón Por qué este es el mejor del mundo Por qué este no lo es Comentadme cosas Si esto vaya hablando Ya se ha pintado Eso lo he utilizado Una capita de pintura Para esta parte De puta madre Bueno Se me está haciendo de noche Y esto va a acabar muy mal Pero Que aquí veáis Ya tengo acabada la base ¿Vale? Por aquí Y ahora lo que debería hacer Es pues El Balón de Oro Queda guapísimo Tío Madre mía Miniatura No sé si No sé si será la miniatura Pero ahora Viene el paso complicado Ahora debería Ponerle pegamento aquí Y que ahora sea así Así sería pues El Balón de Oro Pero ¿Qué pasa? Que en este Lo he estado probando ya Y ahora Está mojada la pintura No me va a dar tiempo Hasta que se seque Hasta que se vaya la luz Lo siento mucho Pero De momento se va a quedar así Pero mirad Da Da el pego ¿No? De que es el Balón de Oro Lo que pasa Lo tengo que aguantar aquí Y además Ese pegamento No pega En el corcho Así que tengo que buscar Algo que sea Para el corcho Así que Señores Este es el Balón de Oro Que ha ganado Cristiano Ronaldo Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis Coger un Balón cualquiera Pegarle pinturazos ahí Coger una base Y la ponéis en negro En el color que queráis Yo estoy mirando Todo el rato ahí arriba Lo siento mucho Pero es que estaba mirando Que se viese bien esto Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo Suscribiros al canal Dejar un pedazo de like A ver si llegamos a 2000, 3000, 4000 likes ¿Cuántos likes? No sé Los que queráis Y nada Nos vemos en otro vídeo Adiós